...dentro de las pandillas conocido como soldado y miembro activo de la pandilla 18 que gobierna. Usted me va a decir este lugar, ¿cómo se conoce? ¿Dónde ellos gobiernan? Efectivamente, este individuo que se le dio detención este día, dentro de la estructura criminal de la 18, tenía el rango de soldado, que es uno de los más altos que pueden tener ellos dentro de sus clicas. Y este estaba a cargo de la CLICA, Colombia Little Cycle, que es una de las más grandes que operan en el sector de Comayagüela y sus alrededores. A este individuo se lo conocía en la estructura criminal como alias el Smiley. Y pues se dedicaban a la extorsión de diferentes tipos de negocios y entre ellos centros educativos de la zona. ¿Cómo se produce la detención, Zulay, y dónde se hace efectiva esta detención? La detención se hizo efectiva en Maraita, jurisdicción de Francisco Morazán, y fue producto de las investigaciones y seguimientos que realiza la Dirección Policial de Investigaciones a través de sus entes especializados en la investigación de este tipo de delitos. Gracias, la su comisaria Zulay Ponce, esta mañana ha dado un fuerte golpe principalmente a las estructuras pandilleriles en nuestra capital de la República, en nuestro país, con la detención de esta persona que tiene un alto rango dentro de la estructura pandilleril en la capital.